Graves denuncias hizo el parlamentario por Santander Jairo Cala del partido de la Rosa OFAR, quien en la Cámara de Representantes dejó constancia de posible fraude para las elecciones que se desarrollarán este 27 de octubre en Barranca Bermeja. Queremos en el día de hoy dejar la constancia de la manera como en el municipio de Barranca Bermeja se vienen adelantando una serie de prácticas propias de los gamonales en cabeza del alcalde actual que se encuentra en un proceso judicial por delitos contra la jornada electoral, contra el proceso electoral y hoy es quien sigue rigiendo los destinos del municipio utilizando los recursos para favorecer intereses particulares. Estas denuncias se suman a las que los candidatos de Barranca Bermeja estarían elevando a la MOE y a las autoridades de control, pues temen que su participación como posibles elegibles a uno de los 17 escaños del Consejo Municipal y la primera magistratura del municipio se vean truncadas por el fraude electoral. Llamamos la atención para que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación puedan hacer presencia en este municipio y hacer un seguimiento especial de la manera como se pretenden llevar a cabo los comicios electorales el próximo 27 de octubre. Así, la recta final por los cargos de elección popular en el puerto petrolero ya está en el rojo vivo y serán las autoridades competentes quienes ejercen el debido control y garanticen la voluntad popular.